Sobre lo que es esa falta de devolverle el cariño que nos dan los dominicanos en el exterior. Y el mejor ejemplo es los servicios que le damos. O sea, aquí, y esto no lo digo por mi amigo, estimado Eligio Jaque, ni por el anterior queridísimo hermano, Carlos Castillo, por los demás consulos que han estado en Nueva York. Pongo Nueva York de ejemplo. Eso es un puesto apetecible políticamente porque es económico. O sea, usted envía a un dominicano a servir al consulado de los Estados Unidos para llenarse los bolsillos con el dinero de los dominicanos residentes en el exterior que tienen que pagar un pasaporte a 150, 200 dólares o cuando aquí cuesta 2.000 pesos. No se lo venden allá a 20 dólares. No se lo venden y no lo recibe el Estado. No se lo venden a 200 pesos para que 180, 170 vaya al bolsillo del consulado. Pero eso pasa en Nueva York, pasa en Miami, pasa en Chicago, pasa en Boston, pasa en Madrid, pasa en Barcelona, pasa donde quiera. Eso no está bien. Eso no está bien. Es lo mismo que hacemos con la política de la mentira, de que tenemos política migratoria, pero vendemos visas en Haití. Y mandamos consulos dominicanos a hacerse millonario en dólares para Haití, cobrando las visas que venden. No, el consul es de Nueva York, y me refiero, digo Nueva York no personalizándolo por eligio, esto lo he dicho siempre. Y de hecho en algún momento amigos se molestaron hasta conmigo, porque es lo que yo creo. El consul debe recibir un sueldo. Un sueldo y dar un servicio a la comunidad. Y esos ingresos que reciben los dominicanos, que pagan los dominicanos por servicio, apostillar un documento, pagar una renovación de pasaporte, debe ser el mismo precio que se paga aquí, el precio mínimo que cubre el servicio. Eso es lo que tenemos que hacer. No es darle premio, no es decirle mucho que lo queremos, no, no. Es actuar en consecuencia. Es actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia implica que usted no va a explotarlo a ellos allá, sacándole dinero de su bolsillo, se van trabajando, cuando usted lo que quiera hacer es una cuota política para que uno se beneficie. Y eso lo he dicho, reitero, siempre. No lo digo por el hijo ahora, ni por Carlos Castillo antes, ni por que vayan a poner mañana. Yo creo firmemente en eso. Yo creo que es una barbaridad que desde el Estado se cree en este tipo de espacios, que eso es lo más absurdo que yo conozco en mi vida. O sea, un ventorrillo que yo te doy a ti, un subidor público, vayas a ese millonario por allá. A Puerto Príncipe, a Anzapitre, a qué sé yo, a Juana Méndez, a Nueva York. A Miami. A Miami ya no deja tanto. Y esa es una discusión que viene de lejos, pero nunca se ha podido materializar la idea. ¿Cómo que son cuotas políticas? Sí. Fíjese que en la Junta sucedía lo mismo con los... Oficiales de Estado Civil. Oficiales de Estado Civil, y cuando estuvo Roberto Rosario, él tuvo la valentía de enfrentar eso y solucionarlo. Así mismo es. Y los jueces se repartían, los oficiales, la oficialidad. Claro, claro. Los titulares de la Junta Central Electoral se repartían. A ti te tocan dos oficialías, a ti tal, a mí esta, a mí la de la zona colonial. Y eran cuotas políticas también. Entonces, lo que ponían a esos miembros de la Junta como reparto en los políticos, también se repartían. Las buenas. Y así mismo, como los consulados, es bueno y malo. Así mismo era. Sí. Hay buenas oficiales y malas. Entonces, oficiales que no mueven dinero, hay otras que mueven muchísimo dinero. ¿Y eso qué pasó? Se eliminó. Se eliminó. Con valentía. Y no se cayó el mundo. No, Roberto dijo sueldo para todo el mundo. Sí. Agarrar el dinero que generaban los servicios de oficialidad de Estado Civil a las arcas de la Junta Central Electoral. Y con eso construyó en la gestión de él decenas de edificios de registro civil, de oficialías en el país entero. Y lo tecnificó. Y lo tecnificó. Con esos mismos recursos. Y lo hizo menos penetrable de fraudes. Claro que sí. Eso que tú señalas de los consulados, eso manifiesta como cierto desprecio hacia ese conglomerado al que destacamos, y el Banco Central lo destaca, como elemento fundamental para estabilidad económica en República Dominicana. Dentro de todo eso que hay que revisarlo, como tú bien señalas, Oscar, hay matices. Hay cónsules que tienen perfiles diferentes porque asumen compromisos de involucramiento con las comunidades. Hay otros que solo van, mira, a echarle mano, a recoger y se van. Solo pasan por los lugares sin importar el sacrificio de esa gente, no los escuchan. Y hay que decir algo, se ha ido humanizando el servicio exterior, se ha ido humanizando de un tiempo hacia acá, se ha tenido eso. Y recuerdo que dentro de la política que se estableció en el Ministerio de Relaciones Públicas, de Relaciones Exteriores, cuando Miguel Vargas Maldonado se enfatizó en la humanización del servicio a los dominicanos. Y ahí hay registros y muchas cosas que se hicieron en cuanto a eso. Pero hay que revisar la ley sobre cómo funcionan los cónsules. Eso es voluntad política del presidente y ponerse de acuerdo con el canciller. Y de un brochazo eso se resuelve. Y que quede claro algo, yo no estoy cuestionando ni siquiera a esa parte que tú señalas, del involucramiento. Yo creo que la mayoría de los cónsules trabajan con la comunidad. Lo hizo antes, me quedo en Nueva York, lo hizo antes Carlos Castillo, lo hace Ligio ahora, lo han hecho, los cónsules lo hacen. Lo hacen en la mayoría de los casos. Yo me refiero al modelo. Porque el modelo de remuneración no se compadece con una política de buen amigo, desde el Estado Dominicano hacia el Dominicano en el exterior. Si hay que disponer de recursos, bueno que lo presupuesten. Y se pongan en el presupuesto, el cónsul de tal comunidad va a tener este presupuesto para ayuda a los ciudadanos dominicanos de esa comunidad. Pero es un presupuesto. No se lo saque de los bolsillos la gente. A eso es que particularmente yo me refiero. Mira, Oscar, hay una noticia que tenemos que verla temprano porque es autodelicada. La prensa internacional recoge la situación que se está dando en Haití de inestabilidad y de ingobernanza a partir de la industria del secuestro.